¿Qué pasó, rico? ¿Sabes qué dicen el día de hoy, muchachos locos? Nuevamente, la Galería del Flow en la casa. El día de hoy estamos de manteles largos porque tenemos una de las voces más características de la música en español. Denle un aplauso a Manuel Turizo. ¿Qué pasó, papi? Oye, ¿puedes decir, por favor, Manuel Turizo? Manuel Turizo. Me estoy derritiendo, güey. Llévame. Yo te compro todo lo que quieras, Mati May, pero si tú no tienes que no lo hacía la vida, una de las voces más características que está sonando desde hace cinco años, ¿no? Muy duro. Cinco años. Pues vamos a conocer un poco de cómo es ese estilo. Mira nada más el flow que trae el día de hoy. Me gusta. Vamos a platicar un poquito de cómo es esa vaina. Vamos a comenzar viendo un poco de zapatillas, todo tipo de color, desde lo más nuevo de Travis Scott, que puedes quitarle la bolsita. Ahí abajo tenemos el trainer. Los Air Max de Travis Scott. Dime tú qué tipo de marcas te gusta utilizar, qué tipo de tenis, qué arcos, bajos. Me gustan mucho todo tipo de tenis. ¿Todo tipo de tenis? Sí, porque yo siento que eso depende también como que lo que depende del fit de lo que te vayas a poner. Te pones un tenis alto, te pones un tenis alto. Hoy, por ejemplo, ¿qué traes? Hoy tengo un Wolf Naked. Sí. ¿Los conoces? Sí, 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 sí. Esto me lo regaló la marca. ¿Te lo regaló la marca? Sí, total. Y tú, si llegaras a esta tienda y estuvieras viendo, ¿en qué me voy a gastar? Bueno. Las ganancias del Spotify. ¿En qué se iría? Bueno, ¿sabes qué? Por ejemplo, mira, todos los colores que son así como nude me encantan. ¿Sí? Este café está duro. A mamaniarte. Sí, eso está duro. La piel de esta belleza está chula, está chula. ¿Qué opinamos de esto? ¿Es de tu país? Total. ¿Para el mundo? ¿Sabes qué? Me gustan más los nuevos que sacó. Esto no lo tengo. ¿El nuevo no te gusta? No, los nuevos sí me gustaron. Que prende la lengüeta y todo, ¿no? Eso sí. Pero tengo entendido que va a ser un retail caro, como de 300 dólares, porque pues trae luz integrada y los cargos y todo ahí. Esto es mucho color para mí. Demasiado para mí. O sea, tú no te vistes así de extravagante. No. Algo que está muy, muy, muy caliente y creo que va un poco con tu flow. Es New Balance. Háblame de New Balance. ¿Qué pedo que tienen Kit? ¿Qué pedo que tienen Saliji? ¿Qué tienen Babe? ¿Qué está pasando con New Balance? ¿Por qué se está yendo tan duro? A ver, yo creo que hubo un tiempo literal que se quedaron muy clásicos y otra vez están como empezando con el hype en duro. Es esto. New Balance, realmente los coleccionistas de New Balance pagaban cantidades muy absurdas de dinero desde antes del hype de Off-White y todo eso. Pagaban que si sus mil dólares por pares y ahorita hay pares lanzamientos regulares como esto. Eso es una belleza. Total, y la combinación de materiales. Cómodos. Están metiéndole, están metiéndole. Estos 550 son un clásico. Esto es un clásico. ¿Sí? Sí. ¿Qué opinamos de cosas tan innovadoras como esta? ¿Te gusta? Sí, me gusta. Kanye es un loco, pero esto está durísimo. ¿Creciste en un lugar muy pequeño de Colombia? Montería. Montería, Colombia. Montería, Córdoba. Sí, Montería en Córdoba. Pasamos alguna vez por ahí en motocicleta. Pues es uno de los lugares como con buen clima, buen sazón, la gente es muy amable, muy a toda madre. ¿Qué usabas ahí de morrito o qué estaba de moda cuando eras morrito? Bueno, te digo que en realidad era difícil para mí como que allá en realidad conseguir como que lo que a mí me gustaba. A mí siempre me gustó mucho como que el flow literal así, súper como que street. Hoy no estoy tan street, hoy estoy más... Street fit. Hoy estás street fit. Sí, pero me gustaba mucho el flow street, como que la estética influenciada, no sé, por 50 Cent, por Eminem, así, Fran, Tupac y esas cosas así grandes. Me gustaba mucho. ¿Y qué hacías cuando querías conseguir tenis? ¿Te ibas a Medellín? Iba a Medellín, exactamente. Y ahí conseguían. Sí, total, ahí así conseguían los DC, los Ebisu, es que se llaman. Sí. También, muchas cosas y pues obviamente los clásicos de New Balance. ¿Qué estaba de moda cuando eras joven, cuando ibas a la secundaria? Pues bro, en realidad pues lo que son estas, Jordan Retro, eso siempre ha sido de moda, siempre, siempre, siempre ha estado de moda. Yo siento que ese zapato nunca ha pasado de moda. Converse estuvo muy de moda también. Los bands estuvieron súper de moda. Pues también lo que te decía, a mí me gustaba mucho el flow de DC, el flow de Ibisu, eso es así como... Y se ve, se ve en lo que traes el día de hoy, es como más diseñador, pero de skater, ¿no? Sí, eso me gusta mucho también. ¿Te gusta darle a la patineta o no? Chiquito le daba, ya no, en realidad. Pásame la patineta ahorita y yo creo que ya lo mejor me pego a matar. Esta Orma también la usé mucho un tiempo, el Air Max, que el Air Max es súper clásico, este también lo usaba mucho. O sea, te gusta mucho el flow skater y el flow clásico, ¿no? Como los Amanier de New Balance. Air Max, te gusta más estar como fresco para cualquier ocasión. Totalmente, pero el Ford, esto es un clásico también. Esa es la locura en Colombia, ¿no? Sí, totalmente. ¿Y todo el tiempo viviste en ese lugar de Colombia? Después te fuiste a Medellín. A los 15 años me fui para Medellín. ¿A los 15? Sí. Es que empezaste muy joven. Empecé a los 16. A los 16. Sí, tu primer palo mundial, ¿qué fue? A los 17. A los 16. A los 16, no, man. Es que miren, lo pueden ver ya aquí comprando las joyas, los tines chulos. Pero este muchacho es del 2000. Así se llama tu álbum, 2000. No puedo creer que estoy con alguien del 2000. ¿Tú? ¿Cuántos años tienes tú? Yo soy del 91. No, pero estamos bien. Pero para mí alguien del 2000 sigue siendo alguien muy joven y ya de repente llega este, se baja con su... Ya tiene mejor mapa que yo, güey. Y tiene 22, ¿cómo lo hiciste? Desde muy, muy chavo, como dicen ustedes, porque aquí chiquito es otra cosa, ¿sí? Desde muy chavo. Pero, no sé, me gustaba mucho la música. Desde pequeño me gustaba como que sentarme y yo buscaba el YouTube y yo me ponía a ver los conciertos de los cantantes que me gustaban. Me ponía como que escuchar los álbums, me gustaba comprar los CD, como que analizar por qué ponían en el orden así, las canciones, todo. Me empeliculaba con eso. Y como cuando cumplí 12 años más o menos, yo dije, bueno, me voy a educar la voz. Mi mamá en realidad siempre, desde muy niño, como que siempre en mi casa. Mi hermano es compositor y productor, él es tres años mayor que yo. Entonces, desde muy bebé, como que yo siempre lo veía con la guitarra. O sea, mi mamá toca guitarra desde que tiene cuatro años. Entonces, pues, yo desde tenía dos años. Yo lo veía y yo intentaba que no sé qué, pero en realidad nunca toqué ningún instrumento. Más bien a los 12 que yo siempre cantaba y me gustaba eso, de cantar y la vaina. Yo dije, bueno, me voy a meter clases de educación vocal. Conseguí una profesora de Cuba que vivía muy cerca ahí a mi casa, se llama Dayana. Saludos, Dayana. Saludos. Y, brother, pues, ella me hizo audición, todo. Y me dijo, bueno, sí, te recibo, te recibo. O sea, tomaste cuatro años de clases. Sí. ¿Y tu hermano te produjo las primeras canciones? Sí, mi hermano y también Sensei, que pues hasta el sol de hoy también trabaja conmigo. Los dos trabajan conmigo hasta el sol de hoy todavía. Pero sí, brother, empezó así, muy como que muy en la casa. Muy importante, como que los artistas de Colombia siento que con la banda con la que empiezan es con la que crecen y es con la que siguen toda su vida porque ahí está su esencia, ¿no? Sí, total. O sea, tu música es un reflejo de la gente con la que estás desde el principio. Total, y a pesar normal, como que de pronto ellos hagan proyectos por aparte o yo también haga proyectos por aparte. Guerríamos juntos y vivimos las beaches juntos, entonces pues la madura, hermano, también estamos aquí igual para darle. Pero se podría decir que tu mamá entonces ya sabía desde que eras muy joven que la ibas a romper. Ya estaba esperando que tu hermano y tú se fueran para la luna, ¿no? Sí, bueno, en éxtasis, en la canción ahorita que va a salir con Mario Becerra. Al principio de la canción literal empieza... Es un VHS real mío que es mío. Mi mamá dice, Manu, canta. Y mi mamá también va enseñándome yo con el cuadrito amarillo, entre amarillo, hielo, azul, blue, que no sé qué, empieza la canción. Vamos a verlo, vamos a verlo. Si ya salió, vamos a dejarlo allá abajo. Si no, vamos a esperar el pre-safe para que lo puedas escuchar. Sí, eh. Regresemos un poco. A ver, ¿qué más te gusta por aquí? ¿Qué te gustaría llevarte para andar tranquilamente? Supongo que andas en muchos aeropuertos. Esto sí fue puto. ¿Dirías que es tu color favorito el amarillo? Brother, en realidad me gusta bastante el amarillo. Sí. Estos dos tenis. Su color favorito, definitivamente. Brother. El color favorito de Romeo, mi hijo, también es el amarillo. Me llama, o sea, yo no lo llamo. Yo no lo llamo, me llama. Total. ¿Tienes algún auto amarillo? Brother, no. Estaría bueno. Estaría bueno. Bueno, me compré un Ferrari, ahí sí, amarillo. El único coche que puedes tener amarillo es Ferrari o Lambo, ¿no? Exactamente, brother. Dime tú qué opinas de esto. Yo creo que la bota es perfecta para un festival. Sí. Si vas a ir a un festival y no sabes si va a llover, si va a haber lodo, te pones esto y todo el mundo te va a hacer la tarea, güey. Total. Te cierras aquí, si empieza a llover, ves a todos con sus... Ahí Travis Scott y tú, ja, perdedores, yo estoy limpio. Y el día bajo seguramente limpio. Sí, literal. La bota parecen como zapatos de nieve. Esa está dura. ¿Sí te gusta a ti? Sí. Ah, órale, mira, tu flow es muy clásico, pero de repente algo así de loco si dices, órale. Total. ¿Qué opinamos de estos que están aquí? ¿Crees que es demasiado? ¿Crees que está bien? No, yo los cojo, en realidad, pero te voy a ser sincero. ¿Cuánto cuestan aquí estos zapatos? De 10.000 a 15.000 dólares. Exacto. O sea, brother, te voy a decir una cosa. Con 15.000 dólares, tú sabes todo lo que he llevado, no los voy a meter en unos zapatos. ¿Qué haces? No los voy a meter en unos zapatos, tío, de verdad, como que me pueden gustar mucho lo que sea. Que me los regalen. Que me regalen, Dior, suerte. Yo no les puedo apagar estos zapatos. Compras un coche y lo metes de Uber. ¿Estás de acuerdo? Brother, no, sí, total, pero son muy duros, en realidad. Me gustan mucho. Y esto, hablando de que te gustan los tenis skaters, que Louis Vuitton haya empezado a hacer zapatillas para gente que anda en patineta. Incluso hay una nueva colección que sale, la nueva colección que sale este año, que diseñaron un zapato totalmente nuevo. Los quiero todos los colores, quiero todos los colores. Estos son duros, estos los tengo, me encantan, me encantan. Y siento que van bien chimbas. Y que no todo el mundo los tiene, porque pasó que de repente el dog se puso bien de moda y todo el mundo empezó a agarrar, pero estos no son como tan comunes de ver en la calle, ¿no? No, la combinación de colores es bacana. Por Rodríguez, 5 de mayo. Este es un clasicote. ¿Qué año es esto? 2005. ¡Guay! Y sí se siente, ya se siente. Mirar el material, todo. Sí. Es distinto. Paul Rodríguez, el 5 de mayo, los colores de la bandera de México. Yo siento... Y la suela como el águila. Dime tú si antes, uno siente como si cuero se lo hacía más... Más de verdad. Sí. Como que los materiales antes estaban mejor. Eran más reales. ¿Alguno que te haya gustado? Algo por aquí. Nos vamos por ese GC. A mí me parece de los colores más bonitos. Este y el fade de rosa azul. Uf, sí. New Balance de Keith. Uf, mira la M. ¿Cómo tiene el patroncito de Keith? De Keith. Este güey diseñó un BMW M3, 100 unidades y se acabaron en un minuto. Y estaba bien duro ese carro. Sí, pero... Pero también una pasta y lo sabotó, güey. Esta colaboración también. Eso fue muy duro. El Trophy Room, así. Sí, el Trophy Room fue súper cool. ¿Sabes? Ven acá, este color de esto nunca lo había visto. Es que, chécate, eso es un tenis de madera. Ese se los presté para la exposición. Con razón, yo sí dije, esto yo nunca lo había visto. Esto era un tronco. Y un artesano en México que se llaman Espadas lo talló y era una sola pieza. ¿Cómo se llaman Espadas? Espadas. Y aquí le hizo el DeLorean de Volver al Futuro. Espadas está duro, viste, pana. Primero un cincelito y después lijando y acabó la misma... Qué duro. Es exactamente la misma textura de la suela de los Air Max. Sí, literal. Solo que este no tiene el DeLorean y ese sí. Sí, claro. Ahora, me preguntaba que en Colombia, esta arma en Colombia también se puso muy de moda un tiempo. ¿En serio? Sí. ¿El GC2? Sí. ¡Wow! Era común ver en la calle el GC2. Sí. Pues, o sea, se puso de moda, pero no era un zapato fácil de conseguir. Claro, y también hay mucho mercado de réplica en México, en Latinoamérica. Pero en general es un tenis que ves. O sea, aunque sea réplica o no, está para verlo. En Medellín fue. Uno, pues, cuando todavía no tenía para comprarme los zapatos, tú te ibas para el hueco. O sea, para el hueco. Sí, sí, sí. Ya, ya, tú conseguías, pero a ver, pregúnte por lo que no veas. Todos los poderos que tú quieras. Esos, trofíes. Todos los que tú quieras lo consigues. Mira, tu color favorito, ya todo lo amarillo que veas se los voy a enseñar. ¿Esto lo tienes o no lo tienes? No, no los tengo. ¿Sabes que estos, no tengo ninguno de los One... ¿No? No tengo ninguno. ¿Te gusta el trabajo de Virgil? Sí, me gusta bastante. ¿Te gusta el box? Sí. Mira. El que rompe paga, ¿eh? El que rompe paga. Cuidado. Cuidado. ¿Se puede sacar? Sí, pero no hay que tocarlo. No, no, no hay que tocarlo. No lo toquemos, no lo toquemos. Para verlo de cerca. ¡Wow! Madres, güey. Al rato oír al cumpleaños de Julio César Chávez. Esto... ¿Qué vas a lo de regalo, güey? No, mames. Madres, güey. Que te lo regale el Andy también. Sí, no. ¿Quién es tu deportista favorito? Bueno, el Canelo está rompiendo. El Canelo, bien. El Canelo está rompiendo. Ahora también, se me olvida el nombre en este justo momento, pero yo lo sigo hace mucho tiempo. El Pelado Joven también que firmó Buxeador. Iba a pelear con Jerbonta. ¿El Ryan? Ryan. Ryan García. Ryan García. Ryan tiene unos brazos, mijo. Sí, sí. Se mueve bien el chorón. La gente va a preguntar ¿por qué no hay malteada? Nos estábamos cuidando. La verdad es que después de tantas entrevistas ya estoy bastante barrigón. En cada entrevista se toma una malteada. Cada entrevista hay malteada. Y luego se va el invitado y nos pasa unos toques y nos tomamos otra malteada ya. Hoy vamos a tomar algo sin azúcar. Sí, total. Estamos fit. Estamos fit. Saludcitos, broder. Oye, entonces, ¿qué se siente de hacer en el 2000, güey? Todo el mundo se sorprende como que un poquito cuando yo les digo mi papá porque también yo creo que no me veo. Claro, tú eres tan joven. Bueno, no, si te ves joven. Ya que te veo de cerca. Sí, yo me quito la barba y soy un niño en realidad. Es la barba lo que de pronto me hace ver viejo. Pero sí, broder, en realidad. Desde muy niño fui muy necio. ¿Te pusiste algo en la barba para que saliera tan pareja? No. Nada, nunca. Ayer me recortaron y hace tres días me había acabado de recortar. Sí, porque se ve que te sale hasta arriba. Hasta arriba. ¿Sí ves? O sea, sí, sí, sí. Tienes el nacimiento y marcadísimo. Fue muy peludo, bro. ¡Wow! Buena barba, ¿eh? ¿Digas que es la mejor barba del género? No solo la mejor barba del género. Vamos a hacer una competencia en challenge. ¿Cuál es la mejor barba del género, pues? Balvin llorando en su casa. ¡Maldita sea! Podemos poner una foto de la barba de yo, Balvin. Eres de los artistas que no necesitan retocar la voz, no necesitan autotune. O sea, ahorita llegas, dices y se escucha literal como cuando estás cantando. ¿Para ti sigue siendo difícil llegar a esos tonos? ¿O ya es como...? Pero yo siento que es como en realidad a medida que tú vas haciendo música, pues al principio, mira, que yo empecé cantando la gente como que así grave, ¿no entiendes? Sí. Que creían que yo era un viejo. Pero también como que de pronto a medida que tú vas continuando para salir una canción que sale y tú dices no, eso suena más bonito arriba. Y pues también como que van siendo retos, van siendo retos. Pero siento, parce, que a mí me ayudó mucho el hecho de que pues también al principio yo me empecé a educar la voz durante cuatro años. Antes de incluso como que yo decir ok, me voy a dedicar a la música. Me da confianza en realidad un poquito como que... Bien. Y ahorita que ya probaste Bachata y que tienes una canción que se llama Bachata. Sí. O sea, ya estás como abriendo géneros. ¿En algún momento te laterías, no sé, a entrarle al merengue, al song cubano, a ese tipo de canciones? Sí, merengue, son cubano, salsa, los géneros de mi país también, vallenato. ¿Un vallenato? Total, bro. Cada cultura como que de cada país siendo merengue o siendo aquí también el regional mexicano. El urbano ha dejado que todo eso viva junto también, como que ha hecho una mezcla y ha hecho una evolución también de los sonidos de que es urbano pero con influencia regional o con influencia de merengue. Por ejemplo, si tú escuchas la bachata mía, en realidad es bachata, sí es una bachata, pero mira que en realidad la influencia no es 100% como es la bachata normal, la guitarra súper acústica con su solo, viene con su beat fuerte como si fuera un beat de R&B abajo, boom, 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 rebotando. Entonces, yo siento que eso nos da, como que nos da mucho campo de actuar. En un momento de pronto, no sé, te voy a decir, hace 5 años o 6 años cuando yo salí, la ventana del género urbano estaba así, era todo pum, 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 ¿y tú fuiste de los que abrió el que fuera más romántico, más fresa, más delicable, ya no pa, 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 o sea, ya música más tranquila. Pero mira que en realidad si te pones a, si tú te pones a analizar, brother, esa influencia viene también mucho de atrás. Wisin y Yandel, los palos más grandes que tienen son románticos en realidad. Rakim y Ken White, Rakim y Ken White, Zion y Lennox, entonces siempre ha existido en realidad. De pronto, pues sí, pero la gente de pronto a mí me referencia como el romántico del género urbano por la manera que me gusta hablar, al escribir, por la manera que me gusta componer, de pronto. Y porque le canto mucho también a las mujeres, por decirlo así. Y porque sí es música que puedes escuchar en todos lados. De repente hay canciones que yo voy escuchando el aleatorio y de repente me sale una... Mi bicho está fugado y yo quiero que tú me lees... O me sale una del alfa que dices, vengo conmigo, no sé si quiero que esté escuchando. También por eso, bro, como que en realidad... De repente hay música que sí. Cuando empecé, te digo que no era tan claro tampoco como que yo decía, hey, esa va a ser mi línea porque tú la vas encontrando en realidad. Y pues también como... Bro, la primera canción que yo saqué me llevé con la sorpresa en realidad pues que se volvió un hit y de ahí para adelante fue como que en realidad pues, bro, yo estaba en decir mi primera canción. Pero yo se lo monté buscando en TuneCore, yo mismo buscando, abriendo el cura con mi cuenta de YouTube, que no sé qué, con Julián, montándolo. La foto de esa canción la tomamos en una calle de Medellín. ¿Sabes cuál es el parque de Lleras en Medellín? Sí, por supuesto. Allá abajito, en una calle de abajo. Ese parque donde está lo bueno. Bueno, exacto. Allá abajo, en una calle de esas allá abajo, literal. Primo mío, que es diseñador, pues el señor gráfico me ayudó, todo bien. En realidad ni me cobró ni siquiera, o sea, fue... Sí, de familia. De familia, de pana. Lo hicimos así, plan, plan, rápido, en un solo día, que no sé qué, y me llevé con la sorpresa, brother, pues que se empezó, como dicen ahora, ir súper viral. La gente la empezó a coger, la gente empezó a cogerla. ¿Monetizabas esa canción? ¿La subiste y la ganaste? No. Al principio no, porque literalmente ni siquiera sabía cómo se monetizaba. Ya que tenía 100 millones y tú, ah, no. No, ya los 100 millones, ya sí. Ya los 100 millones, ya sí. Pero al principio, en realidad, no, a los principios no tenía ni idea ni siquiera cómo era eso. Mucha ganancia para mí era de que la gente la cantara. Ya eso para mí era full, lo que literal nos llamaban y que, hey, un show que no sé qué, el primer show que yo vendí. Julián, Julián contestaba el teléfono. Julián, mi hermano. Sí, sí, sí. Yo creo que es compositor y productor. Julián contestaba el teléfono, entonces, esperame, no, no, yo tengo el turismo. Ok, espera, un momento. Sí, buena, ¿cómo estás aquí? El manager de Valor del Turismo, tal. Un show. Y entonces, Julián, ¿cuánto cobramos? Y yo, un millón, un millón, ¿son qué? 300 dólares. Como 7 mil pesos mexicanos. como 300 dólares. Y él, no, dos millones y medio. Y yo, no, 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 lo vendí. Dos millones y medio. Guau. Ya sí, bro. Está padre, pero en Colombia, porque desde que empiezas ya sientes tu primer millón. Sí. Ya, ya te hice mi primer millón. Qué increíble, escuchar cómo empezaste desde joven. Tu mamá te dice, desde chiquito empieza a tomar clases y ya a los 16, 17 años ya estaba sonando en todo el perro mundo. O sea, había radios en Milán que estaban poniendo tu música, en Francia, está cabrón, güey, o sea, cómo hace un niño para no, porque a los 17 sigues siendo un puerto. obvio. ¿Cómo le haces para no volverte loco? Bro, en realidad, no sé, yo siento que soy bien ambicioso. La gente confunde la ambición con algo malo. Sí, con la avaricia, ¿no? Sí, epa, ahí tú lo dijiste, la avaricia es un agregado que eso sí puede ser negativo, pero ser ambicioso no es malo, brother, ser ambicioso en realidad es lo que te empuja todos los días como que a no conformarte, ¿me entiendes? Y a querer como que seguir creciendo y como que no quedarte en lo que, ok, yo conseguí esto, sí, pero yo estoy contento con lo que he conseguido, pero bro, no me quiero comer el mundo, yo no quiero parar, ¿me entiendes? Entonces, yo desde el principio sabía que quería llegar demasiado lejos, desde el principio yo he dicho, yo quiero que mi carrera, yo quiero que Manuel Torizo se ha reconocido como alguien, no sé, que a mis 70 años, brother, todavía poder seguir sacando música, que la gente diga como que este mal paridito lleva desde los 16 años haciendo música, o sea, todavía no tenemos en el género urbano a alguien que haya hecho una carrera así de larga, el único que iba a poder llegar a ser lo acaba de anunciar su retiro, total, que está por verse, yo no creo que ese retiro sea definitivo en sí, vamos a colgar un par pues, ahí está, mira, van a tener que llevar tu firma, en algún lugar, puedes decir Manuel Torizo mientras lo firma, Manuel Torizo, si alguien los descuera y los va a querer vender, ya me imagino ese clip en Facebook, vendo tenis firmados por, y va a poner el video, ¿alguna vez has colgado unos tenis? no, nunca, mi primera vez colgándonos, bien, mi primera vez, unos Olivia Kim, esto es raro, el Olivia Kim de Jordan 4 fue, fue extrañote, fácil, 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 en sí no, pero vamos a ver, si me haces los dos creo que, bueno, vamos a ver tu técnica primero, como tú desees, uy, otro poquito, otro poquito, uy, casi, 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 una vez más, ya todo sucio, se van a ganar los tenis, no mames, ay, no mames, ¿qué está pasando? la rama no está dejando que penetre el tenis, ahí está, a huevo, ahora sí, pero quedaron bien fáciles de bajar ahí, bendiciendo a la comunidad, con un par de Olivia Kim, y ahí va el barbón, mira nomás, ahí va el barbón, ahí va el barbón, oye, tiene buena técnica el barbón, ya los cogió, está mamado, porque todos habrían subido por aquí, ya los cogiste, él se fue por abajo, dijo, yo me voy más relax, yo me voy a poner aquí por si se cae, no quiero que nos demande después, nos va a salir más caro el caldo que las albóndigas, bien, a ver, oye, qué duro, los vas a revender en Facebook Market, bien, te nos puedes regalar una chiquita, vamos, mi morra, mi morra, para la novia, para la novia, para la novia, le vas a decir, mira, firmados por Manuel Turismo, bien, bien, suerte, bueno, eso fue todo por el video de hoy, muchísimas gracias, mi hermano, espero que pronto anuncies ya las fechas en México, y que podamos ir a bailar al concierto, que tengo muchas ganas, hermano, si, si, por supuesto, ya saben, Manuel Turismo, si quieren ir a escuchar la nueva canción con María Becerra, se las vamos a dejar allá abajo, y también la bachata, porque, bien, la bachata, qué delicia de canción, nos vemos hasta la próxima, Mano del Turismo, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!